Muy buenas a todos, estamos en FreeGamesHD hoy comentando al JJ Estamos hoy para anunciaros la portada de FIFA 15 La nueva portada del título de Electronic Arts que saldrá el 25 de septiembre Ya tenemos la portada y sabemos quién será el jugador central Jugador central me refiero al jugador que saldrá en todas las portadas a nivel global Para aclarar esto un poquito, aquí en la tele os voy dejando unas cuantas portadas que salieron para el FIFA 14 La primera que veis aquí es la de México Que salía el jugador central que era el Lionel Messi Y al lado salía el Chicharito, ¿vale? Esa es la portada que usaron en México Había un jugador central que era Messi, que es el que se usa en todas las portadas Y luego aparte el jugador que va a su lado que es dependiente de la región a la que se esté vendiendo el juego Para México fue el Chicharito Aquí vemos otra que fue la de Chile, que fue Vidal También la de España que salía Gareth Bale Primero salió con la camiseta del Tottenham y luego salió con la del Real Madrid Porque ya sabéis que el fichaje se hizo, el de Gareth Bale se hizo a finales de agosto Y bueno, pues seguramente la cambiaron a última hora Y a partir de ahí ya salía con la camiseta del Real Madrid Bueno, pues para este año ya sabemos que jugador central El jugador que siempre saldrá de las portadas Ya sabemos quién es Es Lionel Messi Lionel Messi con la camiseta del Barcelona Una portada que yo creo va a traer polémica Va a traer polémica porque ahora mismo justamente ahora Que Argentina acaba de perder el Mundial Y que todas las miradas están centradas en Lionel Messi De que se esperaba más De que no está a su nivel De que qué le pasa La verdad no es mi intención entrar en este debate Yo creo que mi opinión es que está por debajo de su nivel habitual O sea, no está por debajo de ese nivel Está por debajo del nivel espectacular que tenía Está por debajo de ese Messi Que hace unos años nos impresionaba con su juego No es mi intención entrar en ese debate Pero sí quiero animaros a que opinéis Sobre si creéis que había otro jugador que podría haber estado en esa portada Si creéis que había alguien que estaba superior a su nivel En este Mundial o incluso este año Nada, dejadlo en los comentarios si os apetece Y también os animo a que os metáis directamente en la portada Os voy a dejar abajo en el enlace Para que le veáis en alta resolución Y podáis ver Lionel Messi como estaba retocado O sea, le han aplicado mucho Photoshop O ha quedado muy malo O sea, ha quedado que no parece ni él O sea, si la veis en alta resolución no parece ni él En pequeñito sí puede parecerlo Pero en alta resolución no se parece en nada Así que nada, como siempre Para saber toda la noticia sobre FIFA 15 Y Pro Evolution 2015 Y sobre fútbol Aquí en el canal de FreeGamerHD Suscribiros y comentad para dar vuestra opinión Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo de FreeGamersHD